no te olvides de seguir nuestro canal momentos deportivos activa la campanita y recibirás la mejor información este es tu canal amigo momentos deportivos el único canal que analiza el fútbol como debe de ser muy buenas tardes aficionados aficionados del fútbol este sucedió hoy mismo calante con otro momento deportivo hoy ecuador estaba disfrutando la clasificación a cuatro días no se olviden síganme en las redes con el hashtag momentos deportivos en youtube por supuesto con el canal suscríbete al canal momentos deportivos que se activa la campanita para que reciban las notificaciones de todo vídeo nuevo que se suba al canal en twitter también con el hashtag en twitter e instarán en el hashtag momentos deportivos el cobre como dije al iniciar está festejando no es para menos una clasificación a cuartos de final en la copa mundial hay que festejar definitivamente porque es un logro que no se consigue pero hay que hacer el análisis correspondiente porque no se le puede mentir al hincha no se le puede mentir al hincha porque una cosa lo que dice el resultado y otra cosa es lo que dice o lo que pasó es un correo el juego el juego inició justamente cauteloso pero el típico el típico nido escénico que tienen los jugadores porque jugar una copa mundial es una copa de un torneo de élite pero justamente los jugadores necesitan aplombos necesitan mucha resistencia si analizamos el partido se enfrentaron dos escuadras con similares características nótese que en todo el recurso del partido Ecuador y Uruguay jugaron a 30 km por hora los dos lo único lo único que equilibro la balanza para nuestro favor en este caso para la selección ecuatoriana fueron tres goles pero ojo los tres goles en los trasquiertos colectivamente Ecuador aún no convence pero para estas instancias para estas instancias así ganes con medio gol lo importante es avanzar lo más pero eso también a la larga va a traer que se enfrenten equipos que se enfrenten a equipos con mayor estructura política entonces en estas etapas es que realmente se ve el rendimiento de un Ecuador todavía no tiene juego colectivo porque le faltan partidos le faltan partidos de preparación pero gracias a tres jugadas que marcaron la diferencia en el partido supo llevarse el resultado y la clasificación la cual Ecuador carece del medio campo carece del medio campo porque no tiene lo dicen si que Ecuador ganó pero como ganó nadie quita que el resultado es importante nadie lo quita pero si nosotros analizamos futbolísticamente porque lo que se ha hecho actualmente es solo analizar el resultado futbolísticamente Ecuador tiene muchas valencias todavía en lo productivo y eso lo vivo destacado noten ustedes que cuando tiene balón Ecuador esto es lo que recibe lateraliza recibe lateraliza así eso fue toda la tónica porque es lateraliza para explotar justamente la velocidad de los extremos para que llegue hasta la hasta la línea final pero un esquema así es muy peligroso porque si un equipo que defiende se percata lo que hace es replegarse nada más para tratar de cerrar espacios si me estoy entendiendo Ecuador Ecuador es solo su juego nada más así así que pasa en el medio no hay jugadores que manejan y si hay sélico lo manda a la izquierda un saludo para Rosy Ventimilla que está en el momento conectándose al video eso hace sélico nada más repito el esquema es así porque el técnico lo dispone miren que en todo el trayecto del partido todo el trayecto porque vi los 90 minutos todo un equipo jugador de similares fueron esquemas similares esquemas similares ninguno tenía talento solo tenía jugadores para llegar y nada más miren que el primer gol de Uruguay fue por un error defensivo un mal rechazo de Balecilla que lo que hace es habilitar al delantero pega en el post regresa y anota los goles de Ecuador dos de penal no se puede criticar o no se puede hacer un análisis cuando hay jugadas de penal porque no me dice eso que haya sido por juego por aquí si analizamos los cuatro goles de Ecuador dos de penal uno de jugada que fue la que hizo Gonzalo Plata y uno de un rebote entre un tiro de esquina un mal rechazo y lo que hace Quintero es rematar con todo el arco de su disposición y anota es que hay que hablar la verdad actualmente Ecuador está festejando porque es la primera vez que se consigue un paso a cuarto de final en una cita mundialista sea la categoría que sea es la primera vez pero hay que ser justo miren que yo no estoy criticando a jugadores porque los jugadores no tienen la culpa del poco fútbol que está mostrando Ecuador el fútbol de Ecuador es así porque tiene tiene su porqué todos conocemos como plantea Célico el partido plantea un fútbol moderno tener jugadores que corran y que trasladen el balón en un tiempo pequeño para tratar de llegar al contrario se olvida de los generadores del fútbol si ustedes ven un partido se darán cuenta que justamente entre Campana y la persona que la compañía no recuerdo el otro y los mediocampos había un hueco enorme eso me hablan las claras que solamente Célico se pidió de jugar o hizo jugar al jugador ecuatoriano por las bandas y se olvida que en el medio también se puede producir pero como no tiene jugadores adecuados utiliza ese reculpe pero repito no es culpa del jugador porque no tiene los jugadores idóneos para tratar de jugar en medio por eso busca los extremos y los extremos centros para explotar a los delanteros en los cuatro partidos no ha funcionado ese tipo de juego en los cuatro partidos así que no puedo decir que Ecuador colectivamente es un super equipo que está para ganar la copa no puedo mentir a la afición porque realmente no lo tiene repito el resultado es muy importante porque se basa a una instancia muy decisiva que son los cuatro pero hay que ver qué pasa en los cuatro partidos en el final con qué equipo nos toca y si ese equipo tiene gran manejo de balón a alta velocidad gran manejo de balón a alta velocidad y es contundente nos puede pintar las caras y Ecuador tiene muchos problemas de velocidad todo eso hay que analizar justamente cuando hay partidos de esta naturaleza el torneo es corto se gana como sea pero también hay que ver que un equipo si quiere llegar a instancias finales tiene que mostrar una estructura futbolística en sus tres líneas en este caso la defensa medio y delantera Ecuador tiene buena defensa y buenos carrileros o volantes por los extremos por hacer por el lado mejor volantes por los extremos y delanteros pero en la media no hay nada Ecuador hoy jugó a 30 km por hora Uruguay también la única lo único que marcó la diferencia fueron los goles nada más dos que fueron por errores uno por parte de Ecuador con el otro Uruguay otro por un mal rechazo de un silencio que fue de portero que la dejó libre para que quintero remate y los otros dos de penal y para el cortado colectivamente ninguno de los dos equipos se hizo mucho grande Uruguay se regresa pero tiene que continuar no puedo cambiar la actitud del jugador para que juegue colectivamente bien porque eso es un proceso que lleva muchos partidos lleva muchos partidos un saludo para Héctor Andrade que se acaba de conectar al video y pensé y al comienzo volviendo a través un equipo necesita muchos partidos justamente para que gane ritmo colectivo ya olvídense de eso que hay que juntar once y salgan a jugar no eso no explica por eso hay un esquema que plantea el tema pero eso es todo no hay más ahora miren que todo el video no ha hablado de campana y estoy viendo en redes que todo el mundo le toca campana que todo el mundo le dice que nos sirve que es un jugador que está por gusto no señores esto no es así campana es un jugador de información y si se pierde es culpa de la hinchada de ustedes señores hinchas porque como no saben el fútbol ustedes piensan que si un jugador hace dos tres goles ya es una estrella no un jugador aparte de hacer goles tiene que compenetrarse un esquema de fútbol un esquema de juego pero también depende de que todo el equipo juegue se ha visto eso en Ecuador actualmente no porque el fútbol de Ecuador es solo eso mueve balón mueve balón mueve el tosebe mueve corre y para de contar miren que ni siquiera hay pocos remates en el centro pocos pero sin embargo los ciegos en fútbol dicen que Ecuador dominó en todo el partido que fue superior y no es así tuvo el mayor tiempo de balón en sus pies pero no pasó nada no llegó a hacer daño como debería hacerlo entonces si preocupa lo que pueda pasar en el cuarto al final si se llega a enfrentar con un equipo que tenga una solidez futbolística en todas sus líneas miren que esto dice en todas sus líneas porque un equipo así le puede pintar la cara al equipo cotidiano y los primeros en criticar van a ser ustedes señores hinchos repito hay que festejar el triunfo es verdad un triunfo muy importante pero a su vez hay que manejar la situación con cautela ya por ahí estoy oyendo dice que venga que venga que siga nos vemos en semifinales tampoco así primero para estar en semifinales hay que pasar los cuartos y es que qué rival toca no hay que ser no hay que ser pasionista no hay que ser emotivo se construye un triunfo pero a su vez hay que esperar a la siguiente etapa para que sucede y ahí si si se logra cruzar esa etapa pensar en las semifinales por eso es muy importante que las cosas se analicen como debe ser para que el hincha se oriente el hincha lo que menos sabe es de fútbol y no se culpa ¿por qué? porque ellos solo miran lo que pasa con X, Y o Z jugador y ellos no comprenden los sistemas tácticos no comprenden lo que pasa en el campo de juego solo si gana ecuador ecuador jugó bien pero si no gana ecuador jugó pésimo pero todo tiene su circunstancia todo tiene una razón y solamente para interpretarlo hay que saber de fútbol no hay más esperemos que en los cuartos el hincha un gran papel porque el hincha que lo coja así pero también hay que pensar qué puede pasar en el cuarto de juego muy bien síganme en las redes no se olviden que este video por lo extenso lo voy a pasar a YouTube lo voy a pasar a mi canal justamente para que la gente analice comprenda el porqué de los resultados y repito dejen tranquilos a la campana y a todos los jugadores un jugador no es un equipo pero sí 11 jugadores cuando compactan su juego entiéndanlo señores entiéndanlo toda la vida un hincha hace eso lo pone acá arriba a un jugador y cuando no funciona lo ponen abajo y eso hay que cambiarlo muy bien síganme en las redes no se olviden síganme en YouTube con el canal Momentos Deportivos es el único canal de análisis y opinión análisis y opinión si desean dejar mensajes justamente para hacer nuevos videos lo dejan en los comentarios y podemos hacer futuros videos para que la gente empiece a debatir y también a aprender de acuerdo nos vemos este es el sucedor Jimmy Escalante nos vemos en otro momento deportivo saludos suscríbete a mi canal activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de este tu canal amigo Momentos Deportivos el único canal que analiza el fútbol como debe de ser también me puedes seguir en Twitter con el hashtag Momentos Deportivos ¡Suscríbete a mi canal! 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 Gracias por ver el video.